Hace días perdí en alguna cantina La mitad de mi alma, más el quince de propina No es que sea el alcohol, la mejor medicina Pero ayudo a olvidar, cuando no ves la salida Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa ¡Échale compadre! Renzo William Sueños de habitación, de un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia, que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón, de mi cama ya desierta Es la mejor solución, para el dolor de cabeza Hoy te intento contar, que todo va bien, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, aunque no te lo creas Aunque a estas alturas, un último esfuerzo, no valga la pena Hoy los buenos recuerdos, se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!